Parece que Gretel acaba de bañarse. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, dice. ¿Sanos y a salvos? ¿Por qué estás sin lentes, Gretel? Juliana, parece que la despertamos de la siesta. Me estabas tocando el cabello, Gretel, ahorita voy a poner a mi lente. O sea, que la primera parte, estaba usted en la ducha y yo dando mi clase magistral con unos ejemplos malditangos. ¡Ay, maldita! No, le hice, yo estaba en la clase. ¿Cómo fue? Estábamos tratando de enseñarle a leer a Stephanie, pero bueno, ya fracaso de su profesor. Ok. Bueno, su compañero estaba dando una definición. Ya la segunda parte se está grabando, por si acaso. Su compañero estaba dando una definición de lo que es el fideicomiso. Por favor, si puede retomar, no sé si era Percy o quién por ahí. Posible, posible, dicen. Bueno, pasé a una descripción de Wikipedia, pero hay otra puerta más corta que es el fideicomiso civil, dice. Es un tipo de transferencia de bienes el cual funciona asignando un tiempo o condición para que luego de cumplido el bien se transfiera al beneficiario designado. Esa es la definición civilista. Listo. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Me voy a mover de acá ya. Espérenme un segundo porque aquí hay mucho ruido. Ya. No sé, pues, si han escuchado en su momento, había un tema de yacimientos petrolíferos fiscales, unas acciones, un fuerte capital de dinero que ha sido inyectado. Hubo en la época de Juan Evo Morales y se había firmado el fideicomiso con el Banco Unión, ¿no? O sea que es una suma de dinero que se da a una persona del cual quedará responsable de realizar la entrega parcial, periódica, medida, de acuerdo a un cronograma de ejecución, ¿no? A la entidad beneficiaria. Bueno, nuestro Código Civil, por supuesto que habla de la prohibición de una sustitución de un fideicomitente. O sea que si en mi testamento yo coloco algo así, es que es parecida a la figura. Alguien decía por ahí una albacea. Es parecida a la figura, ¿no? Ya que la albacea es un ejecutor testamentario. Bueno, si es que nosotros vamos a colocar un fideicomitente, alguien que vaya alargando de a poco el dinero, como quien dice, y esta persona fallece, bueno, lamentablemente no se permite su sustitución. El testamento queda ineficaz y todo queda para los posibles herederos legales. Bien. Ay, ya estoy aquí bien sentado y creo que no voy a poder compartir mi pantalla. Me levanté de mi carizoso. Ahí voy. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Con una máquina grabo y con otra. Doctor, en el tema del manejo de empresa, hay una persona que es representante de los socios, que tiene su nombre en el Código de Comercio, está, por analogía, ¿puede ser algo similar? ¿Usted se refiere al representante legal? No, hay otro, no es el representante legal. Hay síndico. ¿Puede ser un síndico? Bueno, en realidad el tema, uy, ahora estoy viendo que ustedes ven todo lo que llega en mi celular. Ya. Ya. El tema del síndico es una figura diferente. ¿No? Una figura diferente. El síndico, bueno, el síndico lo van a encontrar en varias instituciones. Por ejemplo, hay un síndico, si vamos a hablar de lo que es, ya, es que me estaba acomodando, disculparán ustedes. Vamos a encontrar la figura del síndico cuando hablamos de un proceso concursal, un proceso de concurso de acreedores, sea que sea en materia civil o sea que sea en materia comercial. Entonces, el síndico es como un perito designado por el órgano jurisdiccional que se va a encargar de administrar todos los bienes que están ahí, del que están ejecutando, del que están sometiendo al concurso de acreedores. El síndico, en una institución, por ejemplo, en una sociedad anónima, se supone que él tiene a su cargo el como que representar a los accionistas y velar por los derechos de los accionistas de una empresa. ¿No? Les voy a dar un ejemplo. Hablaremos de qué es lo que pasa con las empresas, que a veces son unos los que administran y son otros los dueños, ¿no? Y precisamente el síndico está para frisionar esas relaciones, ¿no? Que no se peleen los dueños de la empresa con los que administran la empresa, ¿no? Y también el síndico está ahí en un papel de fiscalización, ¿no? Para proteger a los accionistas, tanto de ellos mismos, es decir, velar por los accionistas minoritarios también, porque a veces estos se encuentran con poca participación, ¿no? Entonces, esa es la función del síndico. Por supuesto que al síndico lo posesionan, pues, los accionistas, ¿no? Los propios accionistas son los que los posesionan. Y, obviamente, el accionista mayoritario, pues, lo que va a hacer es prevalecer su plancha, ¿no? Son aquellas, en derecho comercial, se llama aquellos ejercicios de buena gobernanza, ¿no? Así se llama, ¿no? Correcto. Entonces, es un poquito distinto. No se asemejaría mucho a la función de un fideicomitente con un fideicomisario. Gracias, doctor. El término gobernanza también lo he visto en varias partes de temas de derecho, ¿no? Sí, sí, es un tema interesante. Es muy bonito el derecho comercial, ¿no? Tiene bastante amplitud en su estudio, desarrollo, y tiene muchas instituciones y figuras distintas, ¿no? Ustedes, por ejemplo, que ya han visto la materia presumo de derecho comercial, dos, si es que hay en la universidad, ya han visto la materia de contratos también. Cuando hablamos de la compra-venta y hay un tema de lesión en el precio, pues, en un contrato civil se puede optar tú por la rescisión del contrato o, en su defecto, la compensación. Mientras que en materia comercial no hay la rescisión, sí o sí se opta por la compensación, ¿no? Entonces, hay muchas diferencias entre ambas áreas, pese a que generalmente los jueces manejan ambas, ¿no? Por eso es juez en materia civil y comercial, ¿no? Pero muy, muy interesante la figura. Ok. Gracias, doctor. Entonces, a usted por su participación. Entonces, nuestro código estaría prohibiendo el tema de poder sustituir a un fideicomistario. Uy, ¿qué hora? ¿Qué pasa? ¿Quién quiere pasar a la siguiente diapositiva? A ver, espera un momento. Vamos a ver qué problema estamos presentando. Ahí está. Bien. Vamos a entrar a ver lo que es la desheredación y la declaración de indignidad. Tenemos un poco de historia aquí. El emperador Justiniano en el año 540, bueno, ha establecido la posibilidad de poder separarnos, ¿cierto? A algunos herederos forzosos por algunos motivos que están específicamente, pues, enunciados. La desheredación, vamos a encontrar que es una forma de exclusión de los herederos forzosos. O sea, yo no puedo desheredar a un legatario porque al legatario yo lo estoy colocando en mi testamento. Él no entra porque sí, sino porque yo lo coloco. Si yo no lo coloco, él no me hereda. Por eso yo no tengo necesidad de desheredar a un legatario. ¿A quién voy a desheredar? Aquel que entra por imperio de la ley. Entonces, si mi hijo va a entrar cuando yo muera, por imperio de la ley, a él yo puedo desheredar, ¿no? Ahora, no es que yo lo voy a desheredar porque sí. Hay causales que son taxativas para lograr, pues, apartar a un heredero forzoso de poder acceder a dicha sucesión. Se supone que ha habido una ofensa grave contra el de Cuyus en su memoria o contra alguno de los parientes cercanos a él. Entre los principales requisitos para hablar de una desheredación está, por un lado, número uno, la desheredación tiene que ser hecha sí o sí por testamento. Número dos, en ese testamento deberá constar de forma expresa y clara cuál es la causal de desheredación, el motivo exacto y preciso del por qué lo quiero desheredar. Número tres, esa causal es específicamente señalada, sí o sí tiene que ser una de las que están taxativamente señaladas en la norma. Y número cuatro, se supone que tiene que existir prueba de esa causal. No solamente es hacerlo en el testamento, no solamente es señalar con precisión cuál es, no solamente es escoger una de las que está en el código, sino que tiene que probarse que efectivamente eso ha sucedido, no solamente es enunciar. De esta manera sería como procedería, ¿no es cierto?, el tema de una desheredación. ¿Cuáles son las causales taxativas? Están en el artículo 1175, 1176. ¿Alguien, por favor, en el 1176, si me voy a dar lectura, por favor. Doctor. Sí. Consulta. En el caso de que proceda la desheredación, pero y habiendo descendiente del desheredado, esos descendientes por representación pueden entrar a formar partes, ¿correcto? Sí, sí, efectivamente, ¿no? Ya hemos visto que nuestro código es partidario de no castigar a la rama, ¿no? O sea que los descendientes por derecho de representación pueden acceder sin ningún problema. Estefany, 1176, ¿a usted por la consulta? ¿Cómo se queda acá? Le dicen, no tengo mi código. ¿Qué hizo? ¿Viene ratita a la venta a comer algo para comer? ¡Mierda, cole, que es una andante! ¿Qué tiene? Pues no puede estar quieta un rato, por favor. ¿Alguien más? Yo le hice artículo 1176, forma de la desheredación. Párrafo 1, la desheredación se hará precisamente en testamento nombrado claramente al desheredado y exponiendo el motivo justo con todos los datos que lo apoyen. Párrafo 2, la desheredación puede hacerse en todo o parte de la legítima, en forma pura y simple o sujetándola a una condición. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cuáles son las causales legales de desheredación? Bueno, estas causales ya sabemos que están taxativamente denunciadas. Enseguida vamos a ver en la diapositiva. Están creo en el 75 o por ahí. Bueno, es que no están en un solo artículo. En realidad están en tres o algo, un poquito más, ¿no? Entonces, esto se va a aplicar entre descendientes, ascendientes, viceversa. Y obviamente, pues, estas causales, algunas son las mismas referente para la declaración de indignidad. Esas creo que están en el mil, 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 no me acuerdo, mil nueve creo. Es más, en algunos, hay ya algunas tesis que han propuesto la eliminación de, o sea, volverlas una sola. Porque no, lo ven absurdo que exista por un lado indignidad y por otro lado desheredación, siendo que son dos institutos, pues, prácticamente idénticos. Ya van a ver ustedes que hay pequeñas diferencias. Bueno, entonces, de lo que se trata es de privar, de excluir a un heredero forzoso por alguna causal establecida específicamente en la ley. Estos motivos los vamos a encontrar, por ejemplo, en el artículo 1173. Ahí dice, por ejemplo, que hayamos intentado, ¿no es cierto?, matar al testador, al causante en vida, o a su esposa o esposo cónyuge, por eso dice, descendientes, ascendientes, o cualquiera de sus hermanos o sobrinos consanguíneos. Prácticamente, si tú le has, has intentado quitarle la vida al causante, es como si yo quisiera matarlo a mi padre, o a cualquiera de sus parientes hasta el segundo grado, tercero y cuarto grado inclusive. Bueno, hasta el tercer grado, en realidad, pues, tú puedes ser, yo podría ser desheredado. Si es que yo lo he acusado, ¿no es cierto?, de forma calumniosa a cualquiera de ellos, a él o hasta a los parientes hasta el tercer grado, de la comisión de un delito grave, el cual podría costarles como sanción la libertad o la vida. Eso de la vida, olvídenlo, ¿no? Yo no sé qué pasó con el que hizo el libro. En Bolivia, sí, en algún momento estuvo vigente la pena de muerte y se ejecutó precisamente, creo que era con Villarreal. Pero bueno, entonces, prácticamente, no existe la pena de muerte en nuestro país. Pero si tú has acosado de forma innecesaria, ya sea al causante en vida o a algún pariente hasta el tercer grado, pues también es una causal de desheredación. El negar sin motivo legítimo el dar una asistencia familiar. Entonces, de repente, yo estoy viejito y demando a mi hija, Stephanie, que trabaja, es modelo y gana miles de dólares. Y ella me dice, no, no te quiero dar asistencia familiar. Listo, esa es una causal también para desheredarla, ¿no? Y voy a tener pruebas, pues va a estar la demanda y ahí va a estar la contestación de ella, donde se rehúsa, contesta en forma negativa. Tenemos otras que están establecidas en el artículo 1174, ¿no? Por ejemplo, el tema de las injurias graves, puede ser contra el padre, puede ser contra la madre, puede ser por haber maltratado físicamente, ¿no? Es cuando el hijo pone manos violentas sobre sus padres. Eso también es una causal de desheredación. Por tener el heredero, relaciones sexuales con su padrastro o su madrastra, ¿no? Digamos que yo, así viejito como estoy, agarro y me caso con una jovencita. Una jovencita, por decir algo, que yo tenga, no sé, a ver, cuántos años tendría que tener. Que yo tengo unos 50 años y me caso con una jovencita, quién sabe, de 18 o 19 años. Y resulta que mi hijo, mi hijo carnal, mi descendiente, tiene relaciones sexuales con mi esposa, que sería su madrastra. Pues en ese caso también es una causal de desheredación, ¿no? ¿Motivos para desheredar a los ascendientes y al cónyuge? Bueno, en este caso el artículo 1175 establece también el tema de relaciones sexuales, ¿no? Vamos a desheredar a los ascendientes si hay relaciones sexuales con la nuera o con el yerno. Asimismo, también por abandonar al hijo menor de edad o permitir que se proceda a su prostitución. Esas también son causales, ¿no? Si mi padre en vida ha permitido que yo menor de edad sea prostituido, pues es una causal para que yo lo desherede a él. Por eso es una causal de desheredación para los ascendientes. O que mi padre haya tenido relaciones sexuales con mi esposa, ¿no? Cierto, también es una causal de desheredación. Ese es el punto uno. Hay ciertas formalidades para que la desheredación pueda verse materializada, ¿no? Desde ya, ya saben. Estar en el testamento no es suficiente con ello, sino que además de ello, el desheredado, pues también puede plantear una demanda de impugnación del acto, ¿no? ¿Quiénes van a entrar ahí? Van a entrar, pues, al proceso aquellos que están legitimados, los que pueden verse perjudicados de que él no sea excluido de la sucesión. Asimismo, la albacea, que es un administrador testamentario, también puede estar dentro del proceso porque está legitimado para él, ¿no? Seguramente van a aportar, pues, las pruebas necesarias que vayan a demostrar la existencia de la causal invocada para que finalmente sea nomás desheredado. El artículo 1177, por favor, ¿quién estaba leyendo además de Stephanie? Lo que pasa es que en mi celular no veo quién habla. Si se identifica y lee, por favor. No dicen, Jimena. Adelante, Jimenita. 1177. Sí. Declaración judicial de la desheredación. Párrafo 1. La exclusión del desheredado resulta de una sentencia declarativa del juez competente. Requisitos sin el cual no tiene ningún valor. Párrafo 2. La acción de desheredación debe ser iniciada y proseguida hasta su terminación por los herederos o por el albacea. Párrafo 3. Ella caduca en el plazo de dos años de abierta a la asociación. Muy bien, muchas gracias. Como ustedes verán, no es suficiente que esté en el testamento, que haya sido una causal señalada expresamente, que sea una de las que está establecida en la norma, que sea posible de probar. ¿Por qué dice que sea posible de probar? Porque hay que hacer un proceso judicial. Hay que hacer un proceso judicial para que mediante sentencia finalmente la persona sea desheredada. Mientras tanto, puede acceder nomás a la sucesión. Doctor. Sí, adelante. Y aquí hace referencia, sí, a la caducidad en el plazo, no a una prescripción. ¿Nos puede aclarar? Oh, pero por supuesto que sí, no hay problema. Es un tema que su profesor, gracias a Dios, conoce y domina. Ya. Entonces, una cosa es la prescripción, otra cosa es la caducidad y otra cosa es la preclusión. ¿No? Términos muy parecidos, pareciera que significan exactamente lo mismo, pero existen grandes diferencias. Cuando nosotros hablamos de prescripción, estamos hablando de plazos más largos, más amplios, donde denotan realmente el abandono y la inactividad por parte del titular de ese derecho. ¿No? Por ejemplo, para aceptar la herencia, ¿cuántos años hay? Diez. Para hacer un proceso de usucapión, para que extingas el derecho propietario, diez o cinco, dependiendo del tipo de poseedor que seas. La mayoría de los derechos patrimoniales prescriben a los cinco años, prescripción quinquenal se llama. Hay otros que prescriben a los tres años, prescripción trienal. Hay otros que prescriben a los dos años, la bienal, ¿no? Por ejemplo, los honorarios de un abogado, por ejemplo, el canon de alquiler y otros. Y hay otros que prescriben al un año. La prescripción admite interrupción y admite suspensión, ¿no? Sobre todo esto es importante en los interdictos de recobrar la posesión o en los interdictos de recobrar la posesión y conservar la posesión, ¿no? Por otro lado, esto de la prescripción, pues, está establecido solamente por imperio de la ley. ¿Qué pasa con la caducidad? La caducidad generalmente tiene plazos más cortos, más breves, ¿no? Aquí, en realidad, no es que ha habido un abandono total, una inactividad. Ha habido un descuido, ha habido una negligencia, ¿no? Ha habido una torpeza de por medio, ¿no? El tema de la caducidad puede estar establecido por la norma, como estamos viendo en este caso, el 1177. Y también puede esto establecerse de forma convencional. Las partes en un contrato pueden ponerse plazos sujetos a caducidad. Sin darse cuenta, son plazos sujetos a caducidad, ¿no? Por otro lado, además, ¿no? Fíjense otra de las diferencias. La caducidad, cuando tú presentas una demanda que posiblemente ya está caducada. O sea, mi hermano mató a mi padre, ya se ha abierto a la sucesión hace más de dos años, y yo quiero plantear la acción de desheredación. He presentado a los dos años y un día, bueno, pues lamentablemente ya ha caducado, ¿no? El juez, si se da cuenta solo, de oficio puede rechazar la demanda por caducidad. Mientras que en la prescripción, no. La prescripción no es de oficio. La prescripción es siempre a solicitud de parte contraria, ¿no? Entonces, por último, la caducidad no admite interrupción, no admite suspensión, al igual que la prescripción. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son institutos total y completamente distintos. Y cuando vayan al punto de las excepciones, artículo 128 del Código Procesal Civil, también van a encontrar que está la excepción de prescripción o caducidad, ¿no? Otro ejemplo de caducidad. Pierdo la posesión de un terreno. Si presento la demanda, tengo un año para presentar la demanda, presento después del año, ya mi derecho ha caducado, ¿no? Ya no puedo. Y si el juez se da cuenta, de oficio me lo rechaza. Y si no, la parte contraria lo va a solicitar. Por eso es que ha habido una torpeza, ¿no? Ha habido una negligencia ahí. ¿Cómo te vas a olvidar? ¿Cómo se te ha ido? Mientras que en la prescripción, no. No es una... Bueno, igual eres negligente, ¿no? Pero lo que ocurre en realidad es que has abandonado, pues, tu derecho. Lo has dejado ahí y punto. Te has olvidado, como quien dice. Y para terminar la idea con el tema de la prescripción, la preclusión, ¿no? La preclusión es más una pérdida de una facultad procesal. ¿Cuántos días hay para contestar una demanda en un proceso ordinario? Treinta, ¿no? Pasados los treinta días, tu derecho ha precluido. No desaparece, no se extingue. Puedes contestar, pero solamente ya no va a ser considerado porque lo hiciste fuera del tiempo, de forma extemporánea. Bien. Entonces, fíjense, si yo no planteo como coheredero la acción de desaceleración después de los dos años que se ha abierto la sucesión, pues, ya mi derecho ha caducado. Si presento la acción, ya está caducada. ¿No? Y estos son plazos no perentorios. O, perdón. Corrijo. Son plazos perentorios porque me paso por un día y ya está. Ya fregué. Mientras que la prescripción generalmente son no perentorios. ¿No? Pero bueno, esto lo vamos a ver un poquito más cuando estemos con plazos procesales en la materia de derecho procesal civil. Oye, en todo caso, doctor, la caducidad solamente sirve para extinguir derechos. Ambos, solo que tienen connotaciones un poco distintas, ¿no? Ambos. En ambos casos se extingue tu derecho, tanto en la prescripción como en la caducidad. Pero tienen esas pequeñas diferencias que, si usted quiere un poco de más información, lo va a encontrar en textos de Civil 3, ¿no? El libro del doctor Arturo Alberto Áñez. Ya, gracias, doctor. Listo. No tiene por qué. Bien, la acción de desheredación, decíamos, caduca a los dos años. Efectos de la desheredación. Bueno, prácticamente una vez que salga la resolución, pues, cuando sea considerada cosa juzgada, el hecho ya va a estar total y completamente comprobado. El heredero, pues, ya no va a poder heredar, va a quedar imposibilitado, ¿no? Ya verán, pues, si los otros van a acrecentar o si se va a aplicar el derecho de representación en caso de que tenga, pues, descendientes, ¿no? Habida cuenta de que ya sabemos que nuestro ordenamiento jurídico, pues, no va a castigar a la rama. Pero el desheredado no tendrá derecho al usufructo y a la administración. Eso ya lo hemos visto, ¿no? O sea, yo mato a mi padre por quererme quedar ya con la casa. Pero como yo lo maté y hay otros hermanos que han promovido la desheredación, bueno, es que hay que hacer aquí una pequeña diferencia. Si yo lo mato, no le he dado tiempo para que me desherede. Pero ahí entra la otra figura, pues, la declaración de indignidad, ¿no? Si yo intenté matarlo y él salva la vida, pero ya lo intenté, ¿no es cierto? Él me va a desheredar, ¿no? ¿No? Quedo yo desheredado, van a heredar mis hijos por representación. Y como son menores de edad, pues, se constituye un usufructo legal, ¿no? Pero, ¿cómo es eso? Yo lo maté, me apartan porque no es justo que reciba, pero como son menores de edad, al final recibo. No. Ahí hay una imposibilidad, lo establece, ¿no es cierto? El código civil y, precisamente, prohíbe, pues, el poder de administración en esos casos. La revocación de la desheredación, o sea, que puede haber una reconciliación. Para que se proceda a una revocación, o se lo hace con un testamento posterior, o se lo hace mediante un documento público, ¿no? Obviamente que éste tiene que emanar, pues, del testador en vida, o puede ser en muerte, si lo hizo mediante un testamento. La indignidad es una cuestión de reproche, ¿no? Una sanción al hecho de un accionar total y completamente, pues, descalificado, ¿no? Han agraviado a la persona del causante. Bueno, tiene, pues, gran similitud con la figura de la desheredación, solamente que éste aplica a, no solamente a los herederos forzosos, sino que aplica a herederos forzosos y legatarios. Está constituido más como un acto ilícito, es una sanción civil a que tú pierdas, pues, el derecho de optar por la sucesión. Los antecedentes históricos aparecen estrechamente vinculados a la desheredación, o sea, es casi lo mismo, ¿no? Estamos hablando de que hay un resentimiento personal, hay una ofensa directamente contra el causante en vida, y, por ende, pues, se va a proceder directamente a esa declaración de indignidad a título de sanción, ¿no? Ya que hay un interés público, es una cuestión de que la norma se ve en la necesidad de penar, ¿no? La indignidad en Roma era considerar una especie de sanción civil que era de carácter patrimonial, hay una exclusión, pues, de aquel que pudo ser beneficiado con esos bienes. No hablamos de una incapacidad, esto es sí o sí una sanción. ¿Qué es la indignidad? Tenemos aquí un pequeño concepto, es una exclusión, ¿no? Aquel que es encontrado culpable de la comisión de un delito, o, quién sabe, de la ofensa, de actos, realmente, de difamación, de calumnia, de injuria, no, contra el causante en vida o posibles parientes hasta el tercer grado. Y, por lo tanto, va a quedar imposibilitado de poder acceder a ese beneficio, a esos bienes que estaban ahí, producto de la sucesión. Bueno, hay bastante sobre la indignidad, por supuesto lo estamos pasando, porque es a rebundar sobre lo mismo, ¿no es cierto? Es una institución establecida por la ley, está a título de una sanción civil, y obviamente, pues, va a recaer sobre el indigno, ¿no? Las causales de indignidad las van a encontrar en el artículo 1009, como les decía hace algún momento. Y, nuevamente, nos recalca que no es una incapacidad, sino es más bien una sanción. Es simplemente una sanción en virtud de la ley. ¡Ay, caramba! A ver, ya me salí. Esperen a que vuelva. Ya. Bueno, ¿cómo se procede en estos casos de declaración de indignidad? Se supone que se va a comunicar, pues, a los descendientes de aquel que ha sido declarado indigno, porque no se olviden que el derecho de representación, pues, está latente. Sea indignidad o sea desheredación, el derecho de representación está vivo y está latente. No se los puede excluir. Y a falta de hijos, pues, también sabemos que se va a dar la figura del acrecimiento. ¿Cuáles son los motivos? Para ello, vamos a analizar el artículo 1009. Están ahí enumerados. Y, como verán, se parecen. Son prácticamente los mismos a los cuales están establecidos en las causales para la indignidad. O, perdón, desheredación. Haber sido condenado por homicidio o su tentativa contra la persona del causante, de sus parientes más cercanos o de su coño. Es lo mismo. Solo que aquí o lo has matado o, en su defecto, has intentado matarlo y él no te ha desheredado. Porque no sabía, no conocía o qué sé yo. Pero ahí los otros coherederos se van a encargar de hacerse desheredad. La falta de denuncia de la muerte violenta del de Cuyus. A no ser que ya se haya puesto en conocimiento de las autoridades por otra persona. Yo lo encuentro muerto a mi padre y guardo el secreto. No digo a nadie. Eso sí es una causal de declaración de indignidad. Pero si ya han dado aviso a las autoridades, no hay ningún problema. La acusación falsa contra el causante, cónyuge, parientes, consanguíneos, sobrinos, hasta el tercer grado, ¿no? Por la comisión de un delito grave. El haber abandonado al hijo que era menor de edad. El haber autorizado su constitución. El haber logrado con dolo, fraude, violencia, la otorgación, la modificación, quién sabe, de algún testamento. La acción de indignidad, bueno, en este caso se supone que no lo va a hacer el causante. No lo hizo en vida y no pudo hacerlo, quién sabe, porque ya perdió la vida también, ¿no? No lo hizo en muerte. Entonces, esto lo van a promover los otros coherederos que están ahí o legatarios que están ahí al pendiente de esos bienes de la asociación. El indigno, con excepción del punto uno, dar muerte o no, es admitido a suceder cuando el de Cuyus lo ha rehabilitado expresamente por documento público o testamento. ¿No? Al igual que en el anterior caso, si es que yo intenté matar a mi padre y, quién sabe, él no me ha desheredado, pero queda todavía la opción de que mis hermanos activen la indignidad, él puede hacer un documento o un testamento donde perdona ese mi mal accionar y quedo yo totalmente habilitado para poder acceder nomás a la sucesión. Doctor, como se ve aquí, todas las acciones para ser motivo de indignidad son conductas penales. Entonces, los otros herederos deben iniciarle un proceso civil de indignidad haciendo referencia a la conducta penal. ¿Esa sería la vía? Claro. Además que seguramente tendrá que haber un proceso penal sancionatorio, ¿no? Donde se demuestre, por ejemplo, ese falso testimonio que ha podido brindar sobre la comisión de un delito o sobre la existencia de la denuncia falsa. Hay que tener sus resoluciones en vía penal de cómo ha terminado esas denuncias, si eran verdaderas, si eran falsas o han sido desestimadas. En el caso de que atentó contra el padre o la vida, por supuesto, también tiene que haber un proceso penal que haya denotado la culpabilidad, la autoría, ¿no? De lo contrario, sería un simple rumor y no podríamos probarlo, ¿no? Y son causales que tienen que estar probadas, ¿no? Bueno, sí. Hay cuestiones del tema de la prostitución también. Seguramente va a ser un poco complicado de probar, pero el código lo contiene. Porque debe estar con sentencia, entonces, ejecutoriada a cualquiera de las condiciones de la indignidad. Claro que sí. No, claro que sí. Para establecer autoría y para establecerla claramente como una causal. Fíjense ustedes que no... Sí, sí, adelante. Y habría un riesgo ahí de que corran los dos años y si esos procesos no prosperaron y todo, entonces, ¿aplicaría la caducidad de iniciar el proceso de identidad? Habría que aplicar por analogía lo que pasa con el recurso de revisión extraordinaria de sentencia, ¿no? En ese recurso de revisión extraordinaria de sentencia, tú tienes que abrir otro proceso para demostrar que en el primer proceso había algo falso, ¿no? Y el otro proceso que posiblemente es civil no te va a durar pues un año, porque hay un año igual para plantear ese recurso al Tribunal Supremo de Justicia. Tú puedes hacer el anuncio, ¿no? De repente ya se va a cumplir el año. Yo puedo hacer el anuncio de que estoy haciendo el otro proceso penal y ahí es donde se va a esperar a que tú termines con el proceso, dure lo que dure. Y a partir de que termine el proceso con sentencia ejecutoriada, vas a tener 30 días para formalizar ya tu demanda civil. ¿Litispendencia? No, porque eso va a título de excepción, ¿no? Y yo como parte no puedo plantearme una excepción a mí mismo, ¿no? En realidad es solamente hacer un anuncio formal para que por analogía se aplique lo establecido para el recurso de revisión extraordinaria de sentencia. Decir que estoy yo con un proceso ejecutando, estoy materializando un proceso y que sí o sí voy a plantear la acción de indignidad, ¿no? Hay que hacerlo, hay que anunciarlo. De lo contrario, pues va a caducar si no logras interponer dentro de los dos años. Ya, perfecto. Gracias, doctor. Esto lo vamos a ver cuando, si es que llevamos Dios mediante la materia de práctica forense civil, cuando estemos viendo los medios de impugnación judicial. O recursos. Bien, los efectos de la indignidad, bueno, pues la persona va a quedar total y completamente apartada, ¿no es cierto? Entonces, verás si hay una sustitución, si es que se va a dar el acrecimiento o si esto va a volver a los herederos. Es que la indignidad es por si, por ejemplo, yo lo voy a beneficiar a, no sé, a José María, le voy a dejar en mi testamento mi vehículo de colección, ¿no? Entonces, José María, enterado de eso, agarra y me mata, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a ir a promover? Mis herederos forzosos, para que él pierda el vehículo, van a promover la acción de declaración de indignidad, ¿no? Entonces, ahí estaría la figura, que es una de las diferencias con la desheredad.